¡Suscríbete al canal! 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 Que valiente es Mira esta mi gitánica, voy con ella Parece que le sabe Le sabe, le sabe cosas, eh Oh, esta sabe cosas Se pilló un xiao Está liando, eh No hay desayunos los puntos a los que tienes que ir Así no te pierdes y son tiros todo el rato, eh Para echar un ratillo, tío Está guapísimo, malos colores Me parecen la polla, eh Esto es bueno que lo estábamos capturando, ¿verdad? Ahí, la persona, eh Y esa fue Y ya lo tenemos, eh Uy, ya lo tenemos Pues me captura, vamos a ver ¡Molto fácil! Está lo cobardado, creo yo Eh, y está lo cobardado, os diría Bueno, me has cagao Yo he escuchado tiros y me vuelvo, loco Me ha asustado Lo más te asustado Se supone que se quedan en la mierda, ¿no? Antes no he pegado uno un bazocazo a esto Y lo he dejado tibio Lo he dejado medio frío en el suelo Ahí me gusta Ahí están los otros Ah, mira, ahí, ahí, ahí De hecho lo están intentando atacar, eh Si ha pegado la mira, ha pegado la que es muy borracho Un poco tolpes y soy yo Pero tanqueo, eh Cambio de arma ¡Soy buenísimo! ¡Oh, cómo salte! ¡Cómo salte en mitad del tiroteo, eh! Mira, me culo ¡Oh, vaya! ¡Eh, cómo salte en mitad del tiroteo! ¡Me enseñé mis holandos y viejos huevos así antes de pegarle un tiro, eh! ¡Oh, sí, me gusta! Vale, vale ¡Oh, sí! Ahí tomamos esto, eh Ah, estoy dando esto, coño Tenemos que ir a la Vale, vale Si todos los tres ganamos, eh ¡Oh, tan sencillo! Voy a dejar de ir con ella Quiero un uno contra uno limpio Quiero un uno contra uno, pero limpio, eh Vale, vale Vamos al bot Y ahora el C Vale, si con cinco yo creo que le ganamos, eh Eh, creo que le ganamos, eh De hecho, puedo hacer así, por ejemplo, ¿no? Puedo hacer así, tapos a entrada, ¿verdad? Eh, tapos a entrada, veis, es listísimo Así estoy protegido, eh Vale Lo que juego, chaval Lo que yo, que es bestia Vale Buen cicaturas, pues para mí Tío, me encanta el bichillo Ese que parece un prepucio Ese que parece un cebollino Hostia, ese me gusta los colores que tiene Uy, gitánico Gitánico, ¿a poco está trabajando, eh? Vale, tenemos todos, ¿no? Venga, arriba a la izquierda sale que estamos ganando un montón de puntos ¡Jejejeje! ¡Molto fácil, eh! ¡Por el veo vecchio poder! Vale, vale, vale Facilito, facilito Este es el Vagasparca Esto es contra él Estoy contra él Eh, que estaba contra él Oh, vaya, vaya, vaya ¿Cómo te he puesto? ¿Cómo te he puesto? ¿Cómo te he puesto? Vamos a cambiar de bicho El alma ese de la gelatina De las cumeadas no me ha gustado mucho Me voy a coger la mellada Me voy a coger la mellada Sí, yo de verdad Yo diseño lo que sí le hago Que tengo un cigarrico Y se lo meta en el hueco De verdad, me haría feliz Oh, a mí me haría muy feliz Vale, vale Y tengo una melladica Vale, me la confirmo Voy a cambiar de arma, ¿no? Esta sí me ha parecido la hostia Esta está rota Esta está rota Y de segunda ¿Qué me pillo, tío? Esta me ha parecido, no sé No, es que no lo he entendido Me he visto que ahora Le he pegado uno y lo he reventado Pero no sé muy bien cómo funcionaba Esto tiene pelotillas, ¿eh? Y esto supongo que será como una shotgun, ¿no? Esto sí tiene que ser como una shotgun Voy a pillarme a ver Vale, ya estoy listo ¿Te he entrado a las parkas? Vámonos Bueno, pues vámonos, ¿eh? Eh, se ha pillado la mellada Igual Somos gemelicas, ¿eh? Tío, se me ha pillado la mellada Que entre gemelas, ¿eh? Ya te da a ver Entre gemelas, ¿eh? Pido perdón Pido perdón por eso Tío, os dejad de jugar al rol Y ser feliz Es increíble la vida Es salir de la liga de leyendas Y ser molto, molto feliz Oh, vaya Ok, esa fue Vale, vale, vale A ver, la otra la he ganado, ¿eh? Vamos a ver, y está He cambiado un arma Y el personaje Creo que esta tendrá menos vida Por aspecto Tendrá menos vida Pero tiene que ser más ágil, ¿eh? Vamos a ver Es que guay, me gusta el Hihachi, ¿eh? Yo me he detrado ya mi Hihachi de nuevo Vale, vale Vale, vale ¿A qué se va a jugar? No siempre se ha jugado lo mismo, ¿eh? Antes era capturar las mierdas esas Vale, pues Sí, mira, me va a tocar la misma La misma stage Va cambiando, ¿eh? Ay, cada vez que pillamos 50 El robot ese enorme ataca a ellos Ah, mi niña Luego, vámonos ¡Hostia! ¡Cállate el Pepe al aire, ¿eh? ¡Oh, cómo cae mi niña con el Pepe al aire! ¡Hostia, qué lejos llega! Claro, no piensa nada Sí, ve, tengo 20 menos de vida Pero, ve, se siente que corre mucho más Creo que En estos juegos la velocidad Oy, estoy armando la mierda ¡Me gusta esta! ¡Hostia, mira! Me he comido esa mierda ¿Veis? Eso es lo que yo tiraba antes Eso es las cumeadas, ¿eh? Del viejo Cumeada, cumeada de viejo mono, ¿eh? Vale, hay que buscar esa mierda Tú síganme a mí Que yo ya he entendido el juego Sí, síganme Lo que no sé es recargar, ¿eh? Hostia, lo que no se recargar Ah, tienes que hacer un ratito, eh Y ahora lo que recarga ha cambiado, hostia Hostia, pues le he pegado Le he pegado dos escopetazos en el pecho Lo he dejado tibio, eh Tío, como le vacío los pulmones De dos trallazos, me gusta Vale, ahora cargo esta No se como cargar, pero bueno, lo hago así Supongo que debería caer un motor, eh Oh, el salto felice El salto del tigre, así llega tu mamá cuando me ve en la cama Hostia, que susto Me ha pegado dos tiros en la cabeza Me ha reventado, me ha quedado rápido Esta no tanquea como es, pero mira lo que corre En este juego la movilidad es muy importante Porque tienes que ir rápido a la base Y te matan y vuelves a llorar, eh Esto me gusta Fuera coña, este juego, mira Ya lo saben Mira, ahí pego el doble salto Hostia, hasta corre un montón Pero si ya estoy en la base Esto es una locura Eso sí, me matan de dos tiros Ya no lo he visto En eso es un poco verga Supongo que Esto es para activar el hihachi, ¿no? Que vaya haciendo un poco de muro Y con esta rehusando bases Oh, señora buena, eh ¿Y sabéis cómo tiene que molar este juego más? Cuando juegas con colegas, tío No, 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 no Me pongo la parola, me he venido Si ya te ha dado el huevo, mira Pura persiola mellada, eh Ah, te mueres en el agua Sí, se ha cre... Ah, porque ahí me ha matado un tiburón Hay un tiburón esperando ahí A comerme el conejo Mi joven y pequeño conejo Tío, no, no conozco, eh Cuando estoy en el aire con las colas tetas Haciendo así, no conozco, eh Aquí había alguien Pero voy a rusiarlo rápido Y después ya me la apaño, eh Vale Esa noiza también Necesitamos la... Hostia, espérate Que eso me mata, eh ¿Están pegando, tío? ¡Ejo, bueno, me hice gol! Me pongo la cura ahí Es que bueno, estaba volvida, eh ¿Dónde se fue? ¡Eh, vamos allí! Hostia, hay que tener cuidado con el agua, tú Hostia, es terrible, eh Oh, vaya, las bestias marinas, eh Como cuando yo me bajo los pantalones Cuando me levanto por la mañana ¡Aparece! ¡Hostia! Que siquiera de los míos Que siquiera de los míos Tío, como está esto rojo Y estaba ahí... No la vi Hostia Qué susto más grande me he llevado Eh, pues vamos justos, ¿no? Vamos ganando por un poco Vamos ganando porque me muero muy rápido Pero estoy pillando mis zapatos Vale, vale Me voy a... El fufu volador, eh Hostia, esto es buenísimo La LFH no llegaba ni de lejos Y esta pantalla es diferente A la otra Hostia, no tanquea nada No tanquea nada, por favor La otra me ha ido muy bien Porque LFH se tanqueaba todo Pero es que no tanquea nada, verdad También el centro me ha pegado Dos tíos y me han matado Pero es porque lo hace con esto Lleva este arma Parece que está... En corta sobre todo, ¿no? Pero vi para allí Que estaba en la otra ¿Cómo es que lo he encontrado? Era ese tío, una asesina ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Pedazo de golpa Claro ¿Cómo he cambiado de arma en la recarga? Soy una puta locura Soy una puta locura Chaval de playa Eso tú no lo haces, eh Eso tú no lo haces, eh ¿Cuánto más tengo que estar? ¿No se supone que esto... Tira la curación? ¿Ahora? Claro, la te han pillado de ella recién, ¿no? Vale Ya le cargo esto, eh Esa lleva una fricada Esa lleva una de horas, chaval Esa lleva una de horas Caca y me han pegado En la cabeza cayendo Me ha matado un tío Esa lleva una de horas Hostia, la de horas que le vais a... Me tocó la pro, eh Hostia, me tocó la fucking pro, tú Pero es igual Vamos a la mano Ya van ganando ellos Hostia, está igual a la mano Ah, yo confío en mí Siempre confié En otro no, pero en mí sí Mira ahora Cómo corre con una ardilla Por el bocón Conejillo libre Hostia Tengo que salir de la cara, eh Que este arma... Cambio de arma Tiro curación Oh, la reventamos Oh, la reventamos Cómo, qué cambio de arma tengo, eh Esta se me quedó para recargar Y pum Cambio de arma instantánea Y así lo recargo, eh Pa, pa, pa Te descargo las dos Lo malo es que después Tienes que descargar las dos Muy delicioso Esa es una fricada, eh Ah, esa es una fricada Esa lleva un montón de horas Esa lleva un montón Nada, no se lo ha dejado A nada de vida, eh Oje, lo están ganando No se lo hacen Tengo que folla aquí Tengo que hacer algo, eh Es que ahí tienen todo el rato el control de base Pero es que la tía No se hacen uno para dos A todos los otros los calientes No se hacen uno para uno limpio, eh Es un juego que no es difícil, tío, eh Fíjate que rabiado por el tío Eh ¿Cómo es el tema? A los los le pegué dos copetazos En sus pequeños tecitos De chiquilla, eh Vale, vale Vale, vale, vale Bueno, pregúntale ¿A qué le huele el aliento ahora? Pregúntale Que os engañara Si no dice que le huele a esta polla de mí ¿Cómo no, eh? Vale, vale Eh, me vengué He perdido pero contento, eh He perdido pero contento Te tengo que mostrar Te tengo que explicar un poco ¿Cómo funciona? Me da vida en la grieta Dos RoboKill, eh Supongo que el prota Si eso, ¿no? Habrá que probar Supongo que el prota Tiene que ser el clásico Que es súper ¿Cómo se dice? El trooper Supongo que este Lo que será es súper ¿Cómo se dice? Ah, he descubierto Que esto es lo que me gusta A ver, jugando así Ese Supongo que será el más nivelado Mira, el viejo va a Gaspar Gasparca, está en mi equipo This time Eh, está en mi equipo This time Vaya, por Dios Ya hemos perdido Eh, ya hemos perdido, eh Somos perdidos A Gasparca, hijo Somos más malos que el hambre Ah, ja, ja Bueno, bueno, está bien Vengámonos No, pero ya, tío Este juego Para jugar en equipo Tiene que agarrar Muchos enteros, tío Mucho, mucho Vale Dos gitanicas La mellada Y... Y el joven mono, eh Vale, está bien Ahí está bien Ahí está bien Vale, vale Vale Yo ya me he hecho fan De este compo De esta compo de arma Es la que me gusta Porque uso de largo alcance La metalla ahora Y después, pum Se acerca, cambio a la otra Pum, pum Tirado con el pecho Creo que es un combo muy bueno Supongo que si creo un pro Las otras armas Las sabrás usar muy bien Porque hay situaciones Por ejemplo, la otra que estábamos En la pantalla Estábamos a muy larga distancia Todos ahí los cohetes Tienen que ser increíbles, eh Pero claro Si te toca una pantalla más agro Ya es un poco verga También dependes bastante Creo que el compo La compo de arma Depende bastante De la pantalla que salga Hay algunas que son buenísimas Y otras que menos, eh Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¿Con qué castellamos, eh? Vamos, suéltennos Eh, la voy a jugar Entra y la voy a jugar Ah, esta me gusta Esta es la que mejor entiendo Poder simplemente tomar las mierdas esas Esta es la que mejor entiendo Esta es la que mejor se me da Esta es la que mejor se me da Esta es la que mejor se me da Vale, vale Eh, este es, eh Este es la que mejor se me da Que buena versión, eh Lleva una millada ese golfo, eh No lleva muy lejos este tío, eh 90 de vida Un poco compensado, ¿no? Hostia, corre un montón Eso no hay más Hostia, corre un cristo, eh Esto Y eso Hay que tomar aquel, eh Siempre se me olvida Siempre se me olvida Que el agua me mata, tío Yo me he olvida Siempre se me olvida, eh Ok Bueno, al menos no he filo Eh, me muero yo solo No pasa nada Vale Vamos a hacer Que bueno, están todos mis compañeros Allí, vamos con ellos La unión hace la fuerza Como somos, chavales Vean aquí los cohetes En esta distancia Estarían siendo la otra ¿Eh? ¡Claro, está pegando a la melee Y yo estoy pegando Tiro a placer, eh Eh, eh, eh Ahora viene todo por mí ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy dando espacio ¡Ah, odio el agua! ¡Oh, dios, odio el agua! ¡Cómo odio el agua, tío! ¡Hostia, me estaba marcando la épica contra los cuatro, tío, yo solo, eh! Y te voy a ir a salvar Y te voy a ir a salvar ¿Tú te vas a salvar el agua? Estaban todos los dones, créanme, eh Que no se me lo viven en el mundo ¡Vamos, no! ¡Cuadre, pheure! Ah, no por aquí, ¿eh? ¡Ah, ya lo hemos pillado, ya lo hemos pillado! parece que he empiezo a controlar un poco creo que tengo que pegar así mas cuando estas lejos me deja apretado mejor estoy saltando ostia se da un monton ostia el gobro se estaba poniendo ostia esta partida me esta encantando esta habiendo unos tiroteos mas freneticos o completamente freneticos si me preguntan vale vale tío para cargar vale hay que disparar para el suelo a estos del cannon vale 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 fácil no? es demasiado fácil para mi es demasiado fácil para mi no me dejen solo vengan conmigo donde estan? donde estan mis compañeros? ostia caen como rocas del cielo osea yo se lo que tienen que romper a ellos tío ha tardado mucho ese en esta distancia te re viento con esta shhh cállense cállense que los oyen cállense que les oyen no me deje lado uy yo voy a pillar por la espalda chaval ahora que? uuuh el trigger lo buscó del best madre mía donde se no se metió uno ni pierdo mira este curate cabrón mira dale me curate oh que bueno soy como tanquea tanto el fanegas ese tío cuantos tiros le metió cuantos tiros le metió cuantos tiros le metió cuantos le metió le metió lo metió en un problemon eh salí por detrás eh ostia ostia venga ya ostia no se moría nunca le mato no es porque sea bueno le mato porque sea mejor no le mato porque sea mejor le mato porque soy mucho más listo le mato porque soy más listo que ella pero muchísimo eh hay que levantar esto ah no es que no creo que se pasa joder 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 el gol no fue el gol no fue el gol no fue de nuevo 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 hasta la polla la coña ya estaba muerto ese estaba pegándole estaba matando a un muerto cosa que es difícil eh como si me pillaron matando a un muerto hijo de ese lo hay todas tío sigo yo hostia alguien me estaba dando ah no estaba dando los dos ah no tenia detrás el gordo es el mismo gordo todo el rato o es que yo gordo no se ha doblado, por eso me ha acción de tanquear tanto, claro, tengo unos tirados y después otros tirados al mismo goldo y igual, puede ser que tanquea, pero igual no hay más que son dos eh, ya que ya ¿Llego ahí? oh, qué lástima ¿Queréis estar encima de esa plataforma para sentirme por encima del resto, eh? solo por eso vale, ¿cómo hemos quedado ahí? ¿hemos ganado, eh? 330 de vida el rival gigante, eh? vamos a empezar ¿cuál es ese rival? de cobre vale, vale esta que tienes que pillar la bomba y llevarla esta me gusta, eh? ahora que la empiezo antes de que me gusta, eh? vamos con el viejo bala, que es el video más rápido ¡Use el teleporter! ¡Destruyamos al rival giant! Ahí está mi amigo Ahí está mi amigo Hostia esta pantalla me encanta las que empiezan a tiros ya que hay mucho campo abierto Oh esta muy bien Aquí tengo que haber curado ¿Como estoy poniendo chaval? Joder, lo he puesto en un momento Es que hay gente echándole huevos Cuidado si algo tiene pinta que me gasta No te acerques que saco esta Lo he puesto esto es que duele Hay hay que tener uno por el otro lado ¿Aquí que me crece así? Que capacidad de decisión tengo chaval Me envolvieron y salí corriendo para adelante como un loco Ya me curo Joder que ya estaba muerto Volví a matar a un muerto Es que me caliento Shogo Ay lo que shogo Ay lo que shogo Ay me ha hecho bueno eh Ay lo que shogo El bolo Ay me he cargado el bolo eh Vamos con esto Vamos con esto Es que importante que solo tío Hace tanto Cambio de arma que tengo uno detrás Soy buenísimo ¿Cómo? ¿Cómo sabía que tenía el trade? Cambio de arma mientras me daban... Ah la vuelta Así, así estamos Por lo muy fuerte que este arma aquí Ay es que me he quedado por tío No me jodas eh No me jodas eh Pues tío no me jodas eh Pues tío no me jodas eh Pues tío no me jodas eh Me lo reventaba eh Cuando los pido así por acá con este arma No, 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 no... Dos plomazos eh Son dos plomazos eh Son dos plomazos eh Le metes dos cortazos Y los dejas ahí eh A ver si arma es el mejor eh Para parar distancia están mejores Eso sí Vale coger estas vergas eh Y llevarlas pa'l fondo Cambio de arma como te pillo BOOM El aim del rey, tío Eh, lo volví a hacer eh Lo volví a hacer a la bombita al fondo Claro, esta pantalla... Un poco... Un poco vergas Me voy... Me voy a meter por aquí y escondía ¡Quítale medio boldo! No me jodas eh Quería el rollo eh Ahí si puedo volar el gol En vez de pegarme de tiro O algo así, maldito Me cuelo ¿Cómo me disparan eh? Jejeje No me voy a correr pa'l a un lado ¡Oh vaya que litio voy hoy! ¡Corre! ¡Corre me aquí! ¿Y esta donde se deja ahora? ¿Y esta donde se deja ahora? ¿Y esta donde se deja ahora? Vale, vale Se reventó una bomba eh ¡Hombre no! Y lo estoy haciendo ¡Hombre no! ¡Hombre! No me estoy haciendo un tiro Y este tiene que estar... Reventado ¡He! ¡Hombre... ¡Hombre no! ¡Hombre no! ¿Por qué le sale un escudo? ¡Ah! Pues no lo puedo matar en su base quizá No lo reviento igual La que le hice Hostia, la que le hice Yo en el momento no sabía ya dónde tenía el culo ni dónde la boca ¿Qué pasa? ¿Aún qué efecto de Luma? ¿Algo piemas? Sabía que me caía el agua Pienso tarde que no llegaba Me di cuenta tarde que no alcanzaba ¿Cómo me parece? Ah, suelta a mí Oh, ya le estoy shogando de nuevo Ahí voy con mi joven de huevos para abajo ¡Parelo! Ah, lo paramos Que se quería ir a la base La bomba Pero es que hay que detenerlos Ahí A ver si lo reviento Y ya está igual también ¿Seguro? ¡Puy, puy, puy! ¡Me quita todo! ¡Eh! ¡Que lleno de escuela! ¡Eh! ¡Que lleno de escuela! 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 Es muy importante mantener las armas cargadas, ¿eh? Muchísimas. Yo hago bien todo, aquí es que te ves. Bueno, tengo que abarcar el tío Rambo, ¿eh? Para pararlo. ¡Coño! ¡Estoy contra tres! ¡Estoy contra tres! ¡Oye! ¡Corralo una bomba, por favor! ¡Corralo una bomba! Solo tengo que correr uno. Solo hace falta correr uno, ¿eh? ¡Ok! Yo ya que vamos, ¿eh? ¿Por qué idea que vamos, eh? ¿Dónde hay bomba? Es que las están pillando. ¡Oh, a diez de vida está! ¡Ooooh! ¡La guayachones! ¡Y eran cinco ellos! ¡Eh! ¡Y eran cinco ellos! ¡Y ellos eran cinco y nosotros tres! ¡Oh, tía, eran cinco y nosotros te iremos ganado! ¡Eh! ¡Son unos putos Rambos, eh! ¡Oh, ni Rambo, ¿verdad? ¡El Rambo Juan! ¡Eh! ¡Soy el Rambo, pero más terrible! ¡El llamado Rambo Juan, eh! ¡Váltame, váltame, váltame! ¡Ostia, está guapísimo! ¡Está guapísimo este yobo! ¡Está guapísimo este yobo! ¡Me gusta, tío! ¡No es coña! ¡Me lo estoy pasando muy bien! ¡Me lo he gustado bastante! ¡Pero es tan accesible! ¡Muy sencillico! ¡Mira que yo soy malo! ¡Y después ya era una bestia, eh! ¡Cómo carreaba el viejo mono, eh! Bueno, nada, os recuerdo que podéis, eh... Descargaros desde el link y entráis automáticamente en el sorteo de... De cinco skins más croma esmeralda para el League of Legends Y... Os lo agradecería si me dejaseis cuando ahí la descarga, eh... Robo Kiden escrito, tal cual, da igual como escriban que hayan faltas y tal Robo Kiden en la caja de comentarios, ¿vale? Así os tengo más fichados, ¿vale? Así os tengo más fichados yo Bueno, nada, golfos, un besico Cuídense, espero que hayan pasado un excelente día con el videíto, eh... Cuídense, golfos